Boludo, ¿por qué siento que el soundtrack de Boku no Hero iría tan bien en esta escena? El capítulo empieza con la sangre de Novara volando hacia Itaori al mismo tiempo que presencia su muerte, solo para automáticamente llevarnos a un flashback, donde los pibes están boludeando felices, y yo estoy acá pensando que... ¿Qué mierda es esto, boludo? ¿Las olimpiadas del dolor, boludo? Y efectivamente lo son, porque las risas son anticlimáticamente interrumpidas, con una toma de Novara muerta con un agujero en la capocha que nos confirma el cese de su existencia. Che Itaori, all my friends are dead, push me to the edge, all my friends are dead. Y literalmente la cordura de Itaori sale del chat porque se deja cagar a trompadas por Majito, que no solo lo violenta físicamente, sino que también le hace un baile verbal sabroso en el que da un monólogo de villano muy muy épico, que hasta estoy seguro de que muy sutilmente estaba el autor hablándonos a nosotros como audiencia. Tipo en un momento Majito dice algo así como, pensabas que ibas a venir a Shibuya a matar monstruitos nomás y tú ibas a estar bien. No, no, no. Flaquito, esto es la guerra. Un poco lo interpreto como el autor diciendo, pensaban que iban a venir a leer otro arco de shonen, no muchachos, esto es una cosa muy muy distinta para lo que no están listos. Y por un lado pensaba que esto es algo copado e interesante, pero por el otro reafirmaba mis creencias expresadas en el video anterior. Jeje, no me engañás. Y no engañás a nadie, jeje. Acá sabemos que en realidad tu nombre es Kentaro Miura. Sacate la máscara y deja de hacer sufrir a tus protagonistas. Antes de que Majito pueda asestar el golpe definitivo, el cálido sonido del cacheteo a las nalgas de tu vieja transporta a Itaori a una posición segura, ya que MY BROTHER ha llegado a la batalla. Entre la música y la cámara lenta, Taudou tiene una de las entradas más épicas del anime, boludo. Majito, que en este capítulo parece más loco que de costumbre, salta hacia el BROTHER que con aplausos consecutivos normales le hace polvo los tobillos. A todo esto, MAJITO HIZO UN BLACK FLASH, AMIGO, ME REOLVIDÉ DE ESO. Ni sabía que era posible que el Skull Shooter hiciera un N-Word Flash. Y de hecho le copó tanto que todavía sigue con la idea de hacer un Río Negro Flash, pero no parece ser capaz aún, porque Taudou prueba a hacer un desafío algo difícil de vencer, y más teniendo en cuenta que luego de unas palabras motivadoras, cura la depresión de Itaori de forma instantánea. Además, los diálogos en esta escena son como cosquilleos angelicales para tus oídos. Está todo tan bien escrito que hasta uno mismo se inspira de las palabras del BROTHER. Además también cae a este otro hechicero que también es médico, o sea, tiene un semiechizo de curación bastante mediocre, es como que reduce el dolor y los efectos de heridas actuales, pero no las cura y no tiene efecto contra nuevas heridas que reciba el cuerpo. Che Rubio, ¿cuál es tu habilidad? Ibuprofeno, monstruo. Con su voluntad para reventarle el ojete a Majito restaurada, Itaori se une a Taudou para traernos de vuelta al dúo más esperado de Latinoamérica. Los pibes se abalanzan contra el esquizo insufrible, y la animación se vuelve loca con Majito tomando varias formas para pelear, y el BROTHER aplaudiendo y cambiando de lugar con Yuji para tomar más ventaja de Majito, quien no se espera un cambio de lugar con Itaori cargando un Ryo N-Word Flash que impacta a Majito, y lo manda a volar a la Kiaka, que en este punto es mejor lugar para vivir que Shibuya. La pelea termina aún más bajo tierra de lo que ya estaban, y particularmente acá es cuando la animación se vuelve tan flashera que genera problemas con mi cerebro. Cuando veo estas peleas en Jujutsu Kaisen me siento como los personajes secundarios de Dragon Ball, boludo. Todo está pasando tan rápido que no lo puedo ver. Jeje Akutami nos está diciendo Krillin a todos. Una falta de respeto totalmente de antología. ¿Qué mierda sigue? ¿Que el chabón mate a Novara? El Skull Shooter de Majito libera a un monstruo que simula un tren, y tiene efectos de sonido de tren, porque en este punto este villano puede hacerlo todo. Jejeje. Jejeje. Pero igual si, los llantos de Miwa están muy bien realizados por la actriz de voz. Este episodio es re triste boludo, que dije antes, las olimpiadas del dolor amigo. Te la arriesgaste de nuevo Kentaro. Majito aísla a todo de Itadori por un momento, pero falla en eliminarlo, y los pibes se juntan de nuevo para perseguir al Skull Shooter, y en la secuencia más fachera de todo el capítulo, Itadori revoló una tosca a una velocidad tan rápida que viaja por el tiempo al pasado, y le perfora la cabeza a la plasma estelar. Pero ahora hablando en serio, Itadori lanza esa piedra y el brother cambia de lugar con la misma cuando la animación se pone hiper mega fachera y los secretos del universo son revelados ante All Might acá presente, solo para que el tipo clave un Super Will Smith Flash de lleno en Majito, quien para haber recibido un golpe animado en esta magnitud, no parece haber recibido mucho daño. Y es que el único que parece ser capaz de dañar el alma de Itadori, y eso es lo único que puede matarlo, según es lo que entiendo, pero luego de este ataque Majito se convierte en una hidra literalmente y lleva a la pelea de la superficie, haciendo mierda otra parte de las calles de Shibuya. Che amigo, están re baratos los alquileres en Shibuya últimamente. Este capítulo fue uno de los más épicos y a la vez tristes de la temporada, además me encanta que presentaran a este rubio para que le diga a Itadori que hay una mínima chance de que Nobara esté viva, pero que no se ilusione. Y el tipo dijo eso no solo una, sino que dos veces. Yo pensé, ¿por qué carajos metés ese diálogo ahí? ¿Por qué nos das esperanza? O sea, si Nobara está viva, todo este velorio que nos hicieron no tiene sentido, y si está muerta, darnos la esperanza de que esté viva simplemente cruel, podría simplemente no estar agregado, pero está acá porque duele más. Igual, lo más cruel del capítulo fue la transición entre los pibes riéndose y la cara destruida de Nobara en el suelo. Eso es de malo, eso es de mala gente. En este episodio también se notó que hubo animación no terminada, pero igual se vio más que bien, y lo único que afecta es que a veces no se termina de entender lo que está pasando, pero después la animación en sí se ve dinámica y se entiende la velocidad de la batalla, así que no estaría afectando mi disfrute de las peleas en lo más mínimo. Habiendo dicho eso, gracias por ver muchachos, y nos vemos la semana que viene, en el próximo capítulo de las Olimpiadas del Dolor, bye bye.